Esto representa mucho para Panamá. Este es el proyecto anhelado, deseado y soñado por todos los panameños, el poder demostrarle al mundo que los panameños no solamente podemos administrar nuestro canal de forma muy eficiente, sino que también podemos expandirlo con nuestros propios recursos. Esto va a traer un sinnúmero de ventajas a Panamá, especialmente en el crecimiento del Producto Interno Bruto, no solamente por los mayores ingresos que pueda generar la ampliación del canal, sino por las industrias conexas que se van a poder montar a los alrededores del canal que tienen que ver con la reparación de barcos, por ejemplo, astilleros, venta y servicios de ship Chandler a barcos, mayores abanderamientos de naves, mayor cantidad de empleo de marinos. Miren, una gran parte del beneficio es un beneficio de imagen, porque quién sabe es la obra más icónica que tiene Panamá. La gente conoce a Panamá por el canal de Panamá, una de las maravillas del mundo. Y eso nos ha posicionado en la industria marítima mundial, en un puesto muy importante. Y quién sabe lo más importante también es los aportes que le hace al Estado panameño. Mi memoria no me falla más o menos, los aportes deben estar alrededor de 1.100, 1.200 millones de dólares. A mí no me han invitado. A mí, yo fui presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, presidente de la República, participé activamente en todo el proceso de construcción y licitación del canal. Y a mí se han olvidado de que existo yo y muchas otras personas. Yo creo que los presidentes y los próximos directores que debe haber en la autoridad del canal tienen que pasar por un proceso de escrutinio un poco más riguroso para que el presidente de turno, sea quien sea, no tenga la oportunidad de escoger por pagar un favor político a alguien para la Junta Directiva del Canal de Panamá. Mira, yo creo que como panameño me siento feliz y contento de que los panameños primero estemos administrando el canal de Panamá, segundo que lo hagamos de forma eficiente y tercero que hayamos podido expandir el canal un país como Panamá en épocas difíciles como las que vivimos actualmente y que lo hayamos hecho de forma exitosa. Puede cuestionarse que el precio es un poquito superior, pero el canal está hecho. Y la obra más cara es la que no se tiene. Yo estoy seguro de que el canal de Panamá va a seguir siendo una fuente de mucha riqueza para el país. Va a ser la forma con la cual la economía panameña va a poder seguir diversificándose y expandiéndose la economía de servicios tan importante en la generación de plazas de trabajo y de ingresos futuros para el gobierno y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños. O sea que lo que tenemos es que volvernos más creativos, dejar de ser mezquinos, tener un sistema judicial que funcione y no persiga, tratar de promover la inversión extranjera, no solamente en el sector portuario, en el sector aeroportuario también, continuar con la promoción de que más aerolíneas vengan a Panamá, continuar con la política turística de Panamá, porque un millón, el 50% de todos los turistas que van a visitar Panamá, de una forma u otra, tienen el día obligado de ir a pasar un barco en las excluces de Miraflores, o en Gatún en Colón.